Cápsula matemática Nuestro tema es máximos y mínimos de una derivada. Para ello les explicaremos cada paso a detalle para una muy buena calificación. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Otro nombre por el que son conocidos los máximos o mínimos es por extremos de la función. Los extremos absolutos de una función son los valores más grandes o más pequeños de todo el dominio. El máximo absoluto es el valor más grande de todo el dominio. Y el mínimo absoluto es el valor más pequeño de todo el dominio. Los extremos absolutos también son conocidos como extremos globales. Los extremos relativos de una función son los valores más grandes o más pequeños de una región de toda la función. Estos también reciben el nombre de extremos locales. Comencemos. Tenemos la función f de x es igual a menos x cuarta más 8x cuadrada menos 16. Lo primero que tenemos que obtener es la derivada. Bajamos el 4, lo multiplicamos por el menos, menos 4x y le restamos al exponente 1. Menos 4x al cubo. Más, bajamos el exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, 2 por 8 es 16 y le restamos 1 al exponente, más 16x. Una vez teniendo la derivada, podemos factorizar, en este caso le igualamos primero a 0 para posteriormente factorizar. Le sacamos el término común, en este caso es el 4 y el x. Aquí le podemos poner el signo de menos o más, no hay problema. En este caso si se lo pusimos, entonces factorizamos. Menos 4x que multiplica a x cuadrada menos 4. De aquí, este término todavía lo podemos factorizar aún más. Esta es una diferencia de cuadrados. x más 2, x menos 2. Posteriormente, sacamos las raíces de esta función o de esta ecuación. Y de la cual, como es una función cúbica, obtenemos que la primera es x. x1 es igual a 0, x2 es igual a menos 2 y x3 es igual a 2. Y estos vienen siendo nuestros posibles extremos. Ahora sustituiremos los valores. La primera raíz, o sea el primer resultado, lo meteremos en la función original. El resultado es menos 16. La segunda raíz, igual en la función original, el resultado es 0. Y la tercera raíz, el siguiente resultado, sigue siendo 0. Da la casualidad. Al final, obtendremos tres distintas coordenadas. Ahora, en el siguiente paso será identificar, en todas las coordenadas y, cuál es el máximo y el mínimo. En este caso, tenemos dos máximos, que es 0, y un mínimo, que es menos 16. Ahora, proseguiremos a marcar los puntos en nuestro plano cartesiano. Menos 2, menos 16 y 2. Y traslademos nuestra función. Ya con el plano cartesiano, marcado por los puntos de nuestras coordenadas, obtenemos que, de menos infinito a 2, la función es creciente. De menos 2 hacia 0, en el eje 0 de las x, es decreciente. Y de 0 a 2, la función es creciente. Muchas gracias por haber compartido un minuto de su tiempo en esta tarde, el día de hoy, con nosotros. Esperemos que les haya gustado y seguiremos subiendo más. Suscríbanse, dale like.